El Audi 200 Turbo de 1984 era una berlina que estaba por encima de la media en tecnología, calidad, lujo y confort. Por fuera se distinguía del Audi 100 en el doble faro rectangular con unos marcos cromados, parachoques reforzados con acero inoxidable, spoiler delantero y llantas exclusivas. El Audi 200 era una evolución del Audi 100 que había presentado al mercado alemán avances en la penetración aerodinámica, como vidrios encolados o ventanillas a ras de la carrocería. Pero también este Audi Audi 200 tenía otra rareza, su motor de 5 cilindros en línea que pese a tener una tracción delantera no estaba ubicado en forma transversal sino por delante del eje trasero. La versión Turbo que hoy estamos analizando era la mayor potencia y velocidad máxima como tener de serie el equipo de aire acondicionado. El Audi 200 Turbo venía de serie con una caja de 5 velocidades y en forma opcional se podía solicitar una caja de cambios automática. Su carrocería no se puede negar su origen alemán y guarda bastantes similitudes con el Volkswagen Passat de 1984. El Audi 200 Turbo era la versión más potente, ofrecía una potencia de 182 caballos DIN a 5.700 revoluciones por minuto y su alimentación era por inyección mecánica con turbocompresor accionado por los gases del escape con refrigeración del aire de compresión. La relación de compresión era de 8,8 a 1 más baja que el motor menos potente. De esta forma las dos versiones disponibles del Audi 200 eran el 200 y el 200 Turbo. La parte mecánica nos comentan que esto es el vaso de expansión, el depósito del líquido de frenos, depósito del líquido de la dirección. Aquí vemos el distribuidor donde salen los cables de las bujías. Ese es el Nelco. Es el Nelco. Es una bomba para enfriar cuando estamos calientes los inyectores. Es una bomba para enfriar los inyectores. Tenemos aquí la inscripción de Turbo. Lleva un Turbo. Por aquí tendríamos el tapón de llenado del aceite, la tapa de la correa de distribución, las correas auxiliares del motor. Y las correas también del aire climatizado. Aquí tenemos lo que es el filtro de combustible. El filtro de aire lo tenemos en esta zona de aquí. Sí, esto es el filtro de aire. El vuelco es el. Era un vehículo muy pesado, que pesaba muchísimos kilos. En esta parte de aquí tenemos este logo de Audi. Aquí iría roscada lo que es la amortiguación del vehículo. La varilla del indicador del aceite. 300.000 kilómetros, mira cómo está. Tiene 300.000 kilómetros y la varilla, el aceite está muy claro. Observamos que este vehículo tenía un radiador de grandes dimensiones. Tiene tres radiadores, ¿eh? Tiene tres radiadores. Y dos filtros de aceite. Y dos filtros de aceite. Aquí tenemos lo que es la bobina de encendido. Mecánica totalmente alemana. Mecánica Audi. Pues esta es la luz, ¿no? Sí. Y aquí tenemos lo que es la luz. ¿Está encendo? Sí, vamos a encender la luz. Esto era muy típico de los coches alemanes. Los porches de la época también lo llevaban. Y era una luz. En caso, sí, en caso que te quedaras tirado por la noche o necesitaras ver de noche lo que es el campo, pues iba muy bien esta bombilla. No vibra absolutamente nada este motor. Funciona como un reloj. Tiene más de 220 kilómetros. Casi 300.000. Y funciona como un reloj. Ya coches como estos ya no los hacen. Resistentes, duros e indestructibles. Esto es esto de 7 cruceros. Control cruise, ¿no? Control de crucero. ¿Dónde está el control de crucero? Esto de aquí es el control de crucero. Chupa aire. Este es el acelerador de maíz. Y este es el de... Para ponerlo. Y se pone. Esto es un... Chupa aire. Cuando yo les doy allí, actúa una bomba y chupa. Está roto, está roto. Bueno, ya se lo ha enviado. Así es el sonido del ralentí de este vehículo. Un ralentí muy silencioso. El Audi 200 Turbo cuenta con un motor delantero longitudinal de 5 cilindros en línea sobrealimentado que desarrolla un par máximo de 252 newtons desde 3.600 revoluciones por minuto y una potencia máxima de 182 caballos, transmitida a las cuatro ruedas de 15 pulgadas a través de una transmisión manual de 5 velocidades. Había dos motorizaciones que se ofrecían a los potenciales compradores. Uno de 136 caballos y el otro de 182 caballos. Era el mismo motor de 5 cilindros en línea de ubicación delantera, con tracción delantera, con la misma cilindrada de 2.144 centímetros cúbicos, pero el más potente tenía un turbocompresor. Abriendo el capó delantero, en el compartimento superior derecho, encontramos la caja de fusibles y relés del vehículo. A la izquierda del cuadro de instrumentos tenemos la temperatura del refrigerante. Un velocímetro que marcaba 260 kilómetros por hora. En el centro tenemos el check control y testigos de estacionamiento de luces de batería y de puertas abiertas. Luego un cuenta vueltas de 8.000 revoluciones por minuto y el indicador del tanque de gasolina. La velocidad máxima del Audi 200 Turbo con caja de cambios manual era de 230 kilómetros por hora. Mientras que para la versión con caja de cambios automática, la velocidad máxima era de 223 kilómetros por hora. La aceleración de 0 a 100 la hacía en 8,2 segundos. Tenemos la puerta del conductor. Que se podían abrir las ventanillas eléctricas de las cuatro ventanas y también tenía retrovisores eléctricos. Los pedales con el logo de Audi. Y aquí vemos en la parte izquierda el reposapiés. Por aquí tenemos la abertura del capó. Un pequeño estante portaobjetos debajo del volante del vehículo. El salpicadero era de alta calidad como en la mayoría de los coches alemanes. Incluso el del Audi 200 nos remite a algunos modelos de Porsche, en especial por la forma del volante con sus cuatro radios. Las ventanillas de las cuatro puertas venían con levantavidrios eléctricos de serie, al igual que el cierre centralizado de las puertas y la tapa del maletero. La guantera era de gran capacidad y tenía cerradura con llave. Y las puertas tenían un alto nivel de seguridad. Las puertas eran robustas, con tapizado interior a juego con los asientos. Tiradores cromados que le daban un aire lujoso al vehículo y en la parte inferior un compartimento para depositar objetos. El salpicadero contaba con seis entradas rectangulares de aire, para el aire acondicionado y la calefacción. El control electrónico del clima se accionaba con estos mandos, que tenían incorporados el desempañador de las lunas. Sobre el control del clima tenemos siete interruptores. Para los antinieblas, la luneta térmica, la intensidad de las luces, el ABS y dos más para los asientos. El tapizado de cuero, los colores metalizados para la pintura de la carrocería, la computadora de a bordo, los asientos con calefacción, la caja de cambios automática, los asientos regulables en forma eléctrica con memoria, eran algunos de los opcionales que os ofrecían tanto para el Audi 200 como para el Audi 200 Turbo, porque el aire acondicionado era de serie para el 200 Turbo o el sistema antibloqueo de frenos. El equipamiento era de auténtico lujo, con unos excelentes butacones confortables para viajar. En los asientos traseros vemos este apoyabrazos y también había cinturones de seguridad para tres ocupantes traseros. Los neumáticos eran 205 barra 60 R15, con llantas de 15 pulgadas. La dirección es asistida hidráulicamente por un sistema central y la columna de dirección era de seguridad con elemento desencajable. La suspensión delantera era independiente, conformada por brazos triangulares inferiores, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos. En la suspensión trasera tenemos eje rígido con barra panhard, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos con barra estabilizadora. Aquí tenemos todos los adhesivos de fábrica de la gasolina. El depósito de combustible tenía una capacidad para 80 litros. En el 80 ya usaba la 98. Y ya usaba gasolina de 98 octanos. El consumo de gasolina de 98 octanos era entre 6,9 litros y 8,1 litros cada 100 kilómetros, según montara caja de cambios manual o automática. Los vierteaguas fueron estudiados para impedir que produjeran resistencia al circular el Audi 200 y ofrecía un coeficiente aerodinámico de 0,32 para el modelo equipado con el motor 2.2. Las medidas del Audi de largo era de 4.807 milímetros y de ancho 1.814 milímetros. El peso en vacío era de 1.260 kilogramos y el peso total admisible era de 1.760 kilogramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!